Lo que me ha impactado del Instituto Canción es que me ha enseñado a entender lo que verdaderamente es adoración. La canción creo que más que músicos está equipando líderes que entienden lo que es la esencia de la adoración. Creo que en esta generación Canción está equipando a adoradores músicos que están con otra perspectiva de lo que es adoración. Me alegra ser parte de eso, que Canción sea de impacto en mi vida y en la vida de muchas personas. Mi nombre es Lorena y soy parte de la familia del Instituto Canción de Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!